Vamos a invitar al profesional, el es justo Enrique Cabrera Villa y dará la charla denominada Gestión Colaborativa de Proyectos. Bueno, en estas dos primeras imágenes lo que quiero transmitir al lado izquierdo es una secuencia común en los trabajos actuales de desarrollo de proyectos colaborativos con la ayuda de la tecnología virtual y al lado derecho una sección típica de planeamiento, de discusión del denominado Big Room o Gran Salón. En la introducción a esta presentación quiero hacer referencia a la importancia cada vez mayor de la tecnología en la industria de la construcción. Estamos hablando no solamente de BIM, estamos hablando de inteligencia artificial, de robótica y de otras formas que se están incorporando cada vez más a nuestra industria y nosotros tenemos que ir en esa corriente. Países como Estados Unidos de Norteamérica, en Europa, Noruega, están liderando a través de la metodología BDC este cambio. La tecnología no nos es extraña. Ustedes pueden ver en la imagen, por ejemplo, un cerramiento que tiene la característica de absorber CO2, ¿no? Y así por el estilo. Constantemente la evolución de la tecnología, de las empresas, la investigación y desarrollo de ellas, lleva a grandes innovaciones que muchas veces pasan desapercibidas por nosotros por estar metidos en el día a día tratando de resolver los problemas típicos de una obra o de un proyecto de construcción. Mientras tanto, debemos tener presente que estadísticamente alrededor del 75-80% de los proyectos tienen grandes problemas en el cumplimiento de los costos y de los plazos. Esta situación, que es bastante dramática, sin embargo, se alinea también con una realidad negativa para la industria de la construcción. Debido a este típico trabajo por silos, separados, desintegrados, el espíritu actual es de integración, de colaboración, que vamos a tratar de ir presentándolo a lo largo de hoy. En el reporte de McKinsey, del 2017, podemos ver el pobre desempeño de la industria de la construcción a nivel mundial, a pesar de representar cerca del 13% del Producto Bruto Global. Tenemos una estadística de aproximadamente 1% de incremento de productividad en los últimos 20 años, mientras otras industrias han crecido a niveles de 15-20% de productividad. aprovechando la tecnología. Y también el reporte de McKinsey nos precisa que si mejoráramos esa productividad, podríamos resolver la mitad de la demanda de infraestructura global, que es alrededor de 1.6 trillones de dólares. Imagínense el impacto del desperdicio que se da en las obras de construcción en el mundo. Ahora bien, si retrocedemos 100 años, podemos encontrar un resultado común. Casi venimos haciendo lo mismo. De los últimos 50 años a la fecha, quizás habremos cambiado algunas metodologías, pero en esencia venimos repitiendo las mismas formas de hacer construcción y de gestionar proyectos en los últimos 50-40 años. Ahora bien, los resultados los estamos conociendo. La mayoría de empresas constructoras que están presentes aquí seguramente lo viven. Prácticamente desarrollan sus trabajos asfixiados por el presupuesto. Las utilidades a veces se convierten en pérdidas por N razones. Entonces, la gran pregunta que todos nos hacemos y que les hago es si queremos continuar haciendo lo mismo, si queremos continuar generando pérdidas en nuestros proyectos. Y esta frase que se le atribuye a Einstein dice, en resumen, si buscan resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Entonces, creo que todos hemos venido el día de hoy para tratar de entender cuál es esa nueva forma de trabajar gestión de proyectos de construcción. El número uno de Toyota, el señor que ustedes ven ahí, Akira Toyota, y que a propósito lo estoy utilizando de ejemplo porque ustedes saben que la filosofía lignace de la experiencia del estudio del sistema de producción Toyota. Tiene una visión y dice, para proyectarnos y sobrevivir a la era de grandes reformas una vez cada 100 años, decidí cambiar Toyota de una compañía que crea un auto a una compañía de movilidad. La pregunta que les hago a ustedes es, ¿cuál es la visión que tienen de su trabajo, de su empresa, no digo para los próximos 100 años, sino para los próximos 5, 10, 15, 20 años, para el mediano y largo plazo? ¿Cómo se proyectan como profesionales y cómo creen ustedes que se va a desarrollar la industria en los próximos 3, 5, 10, 15, 20 años? ¿Qué papel vamos a desempeñar como profesionales y como empresas en general? Y también como propietarios, seguramente hay algunos promotores, propietarios, inversionistas. Tenemos una invitación muy atractiva de parte del gobierno. En el mensaje del 28 de julio se nos presentó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad que en resumen nos describe que hay proyectos clasificados por alrededor de 35 billones de dólares para los próximos 5 años dentro de un paquete de 110 billones de dólares que se deben realizar para alcanzar cierto grado de competitividad a nivel país. Nuevamente la pregunta, ¿lo podemos hacer de manera diferente o lo vamos a hacer a ese ratio de 1% de productividad que nos indica el reporte de McKinsey del 2017? ¿Qué dicen ustedes? Lamentablemente no estoy en mi hogar con 15, 20, 25 alumnos y no podemos dialogar pero les dejo la pregunta de todas maneras es válida la pregunta. El 8 de septiembre hace poco salieron dos decretos supremos fundamentales que a nosotros como miembros de la industria de la construcción nos debería alegrar porque ya se está dando pasos que nosotros debemos ser celosos guardianes para que no exista marcha atrás. Son primeros pasos dos muy importantes. El primero de ellos aprueba alineamientos para la contratación de servicios de consultoría de proporciones o cortes que se les están gestionando las inversiones para proyectos por encima de 200 millones de soles. Así ha empezado. En resumen y lo vamos a retomar más adelante, ¿qué significa esto? De que se está intentando replicar para proyectos por encima de 200 millones de soles el sistema de gestión llevado en los panamericanos recientes? En pocas patatas. Y lo segundo, aprueba disposiciones para la incorporación progresiva del PIN en la inversión pública, que seguramente el líder les habrá más tarde. Estos dos decretos supremos a nivel de Estado marcan un hito en la historia de la industria de la construcción en el Perú. Estoy seguro que ustedes poco a poco lo irán confirmando. Entonces, con esta breve introducción vamos a entrar a desarrollar un poco más el espíritu de lo que es la gestión colaborativa. Los actores principales por definición son el propietario, el contratista general y el equipo de diseñadores. Esto puede tener cierta variación dependiendo de la naturaleza del proyecto y también se pueden incorporar subcontratistas principales aprobados por el equipo central que viene a ser el propietario y el contratista general y los diseñadores. Como les voy a mostrar más adelante el origen, el espíritu del sistema de gestión colaborativa tiene su fundamento en la filosofía Lean. Ustedes seguramente dominan las herramientas Lean como las Planner, Full Planning, etc. Pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la esencia de la filosofía del sistema de producción Toyota, que es la semillita de todo lo que vamos a hablar y de lo que en realidad es en el fondo la gestión colaborativa. Bien, estos tres entes representados por los círculos son en esencia un mismo equipo. imagínense que no existe contratista y supervisión cada uno en su respectivo en su respectivo digamos lugar mirando con desconfianza al otro y el propietario también mirando con desconfianza a los dos etc. y con todos los problemas que yo origino. Ahí hay un primer punto que empieza a trabajar la filosofía Lean que es la confianza al respeto y aquí la gente tiene que tener un cambio drástico de cultura de forma de comportarse aquello que puede sonar un poco raro sin embargo debemos empezar a acostumbrarnos a trabajar en un entorno de confianza y de respeto. Ese es el principio para que esa nueva forma de organizarse en proyectos de construcción empiece a funcionar. Entonces tenemos esos tres actores centrales. bajo los principios de respeto o confianza iniciando su trabajo. ¿Qué es el BDC o diseño y construcción virtual? Por su traducción al español. El BDC en realidad es la columna vertebral el eje articulador de la gestión colaborativa. Ese es su peso específico. BDC no es Lean más B. No es Lean más B. Posiblemente se ha popularizado el término Lean más B, lo cual es respetable, pero BDC no es Lean más B. Lean más B. es una historia aparte que no es materia de nuestra reunión del día de hoy. Yo me voy a referir a lo que es BDC como articulador de lo que es gestión colaborativa. Bien, esta metodología desarrollada a partir del año 2008 ya con certificaciones por el SAIFI de la Universidad de Stanford tuvo un primer proyecto exitoso con la construcción del hospital de San Francisco el año 2008. El equipo constructor de aquel hospital fue prácticamente la primera promoción de certificados recibiendo el entrenamiento del equipo liderado por Martin Fischer y luego produjo los resultados dando evidencia por primera vez de que esta metodología se podía llevar a la práctica combinando aspectos de tecnología de gestión de procesos de producción y también bajo un espíritu de filosofía de la vida. La fotografía de abajo es una fotografía de junio de este año del primer grupo de mentores que nos preparamos bajo la dirección de Martin Fischer en Stanford integrado por profesionales 14 de Noruega 11 peruanos y el resto de otras nacionalidades porque la decisión de ellos a partir de ahora es una divulgación masiva de esta metodología este es el eje o la estructura simple del BIDICI y se los explico rápidamente para continuar bajo el espíritu de la gestión colaborativa cuál es la esencia de esta presentación tienen dos puntos de apoyo el modelamiento del producto a través del BIDI más aplicaciones de tecnología y la gestión de los procesos de modelamiento de la producción por sus siglas en inglés PPM o PPM en este capón rojo ingresa mucho de lo que conocemos actualmente como Link Construction Todo esto se integra a través de las reuniones de ingeniería concurrente o reuniones que muchos de ustedes ya las están desarrollando en sus trabajos alineados al objetivo del cliente y al objetivo del proyecto detrás de estos cajones azules hay también bastantes reflexiones que no nos vamos a detener por razones de tiempo el BIDI nace principalmente orientado inclusive muchos creían que su limitación era solamente a proyectos de edificación pero cada vez su campo de acción se ha ido abriendo y de hecho en este momento se están desarrollando proyectos grandes de infraestructura en Noruega a través de asociaciones público-privadas utilizando esta metodología en el caso de nuestro país estas escenas este es el hospital de Ayacucho paralizado en algún momento y con prácticamente construcción artesanal ladrillo encima uno del otro no debería repetirse más por cuestiones de productividad eficiencias etc y porque además la tecnología ya llegó hace bastante tiempo a nuestra industria esta gráfica que la presentamos en junio en el programa de entrenamiento de mentores resume de alguna manera que es la gestión colaborativa en cuanto a secuencia metodológica primero tiene su fundamento en la filosofía libre en la filosofía libre luego basándonos en la estructura simple del BBC que se las he mostrado hace un momento se apoya en la metodología de la gestión de procesos de producción que es más que una aplicación o aplicaciones o herramientas conocidas de BIM construction va un poco más allá de eso luego todo esto se combina con el BIM y la tecnología esta parte digamos es el agregado que presentamos hace dos meses o tres porque la tecnología presente a través de la inteligencia artificial espero hacer una mención al final la robótica en menor grado y bueno hay cosas más populares como los drones etc generan información que se acoplan al modelamiento virtual y que se acoplan también a la gestión de los procesos de información como ustedes comprenderán hay información abundante y esa información debe ser correctamente gestionada todo esto es BBC y BBC es como les dije al inicio el eje articulador de lo que se conoce como gestión colaborativa o en una sola frase como integración es decir la moderna gestión de proyectos no admite este tipo de escenarios este tipo de escenarios está descartado este tipo de escenarios que es el típico de las obras públicas donde primero se hacen los expedientes técnicos donde ninguno coordina etc etc este tipo de trabajo separado independiente por silos no va más en la moderna gestión de proyectos de construcción muy bien ahora ¿cómo armamos el rompecabezas? tenemos algunas palabritas algunas familiares otras nuevas LIN BPM BIM BBC y la gestión colaborativa conocida en Norteamérica como IPD o IPD y que en Reino Unido se ha estandarizado de alguna manera a través de unos formatos de contratos denominados NEC y que muchos de nosotros por primera vez hemos escuchado a raíz de los panamericanos los contratos NEC y los contratos NEC ¿no? vamos a intentar explicar algunas diferencias de los contratos colaborativos versus lo que es gestión colaborativa desde el punto de vista de la industria de la construcción es mucho más importante trabajar una gestión colaborativa donde se generan acuerdos previos y se culminan recién los contratos colaborativos ese es el punto de vista correcto desde los beneficios que pueda generar este tipo de gestión no es al revés no es mira acá tenemos el contrato colaborativo ahora nos alineamos y nos va a ir muy bien así nos funciona esta es una gráfica rescatada de GPU el de Chile donde se puede ver en la barra horizontal amarilla aproximadamente un 60% de desperdicio en la gestión de diseño en obras trabajadas entre comillas tradicionalmente por sí es decir como vieron en la imagen anterior cada uno trabajando en su oficina descoordinadamente etc este es uno de los puntos que se trabaja arduamente en este sistema para evitar precisamente estos desperdicios recuerden que todo proyecto tiene mucha relación en su rentabilidad con la reducción en plazo con su reducción en costo entre otras cosas si usted entrega el proyecto antes de tiempo o con un presupuesto menor al esperado la rentabilidad sea económica o social va a ser mucho mayor a lo esperado esta gráfica es muy potente esta gráfica se presentó en el Congreso Internacional del Grupo del Inconstruction en el año 2011 en Lima en el IGLC de Lima y refleja como en celeste o en azul ustedes pueden ver los mayores esfuerzos se deben dar en el planeamiento donde los factores que mencionamos al inicio el propietario el contratista general y los diseñadores deben trabajar desde el inicio ahí surge una pregunta ¿cómo voy a contratar a la constructora desde el día uno? ¿cómo es eso? no lo entiendo no es el momento para poder explicarlo pero así es como se debe trabajar estos tres actores principales más otros proveedores principales trabajan fuertemente esta fase de planeamiento utilizando BDC para un mejor resultado durante la etapa de ejecución de construcción y aquí viene lo más importante bajo el enfoque proyecto operación es decir desde el planeamiento del proyecto se prevé el impacto de las decisiones en la operación se toman decisiones responsables considerando que si nosotros hacemos una similitud de una edificación o una infraestructura que tiene digamos una un gasto total de 100 soles 20 soles ¿no? se van a invertir o se van a gastar en la etapa de construcción pero 80 soles van a ser ejecutados durante la etapa de operación es decir la mayor cantidad de dinero de la vida útil de esa edificación o de esa infraestructura se va a ir en la operación fíjense entonces en la importancia de las decisiones de planeamiento que impacten en la operación ¿no? todo eso se trabaja aquí y esto disminuye la probabilidad de las fases de litigación o controversia bueno esta imagen ustedes la conocen mejor que yo ¿no? las bondades de tener una información compatibilizada real técnicamente comprobada antes del inicio de la construcción ya nos evita muchos problemas y si esto lo llevamos a una vista digamos de formas más arquitectónicas los inversionistas los promotores etcétera que no necesariamente son ni ingenieros ni arquitectos van a entender bastante bien cuál es el producto final que van a recibir y no va a haber ninguna duda ni ninguna sorpresa esta metodología ya está siendo adoptada por las principales constructoras del mundo este es un esquema de SCANSTA ¿no? el esquema BILICIC ellos están adaptados para un proyecto en específico no digo que esto lo repitan siempre pero lo que quiero transmitirles con esta imagen es que las constructoras en el mundo ya entendieron que esta es la dirección correcta de trabajo entonces si hacemos un benchmarking las empresas constructoras locales también deberían empezar a alinearse en este sentido porque esto es lo que va a demandar recuerden hace unos minutos como el estado ya ha puesto un primer marco ¿no? dentro del plan nacional de infraestructura para la competitividad y también ha identificado cierta metodología de inicio tratando de replicar la gestión de los panamericanos y ha puesto por ahí también una referencia en lo que es BIM oficina de gerencia de proyectos y contratos ¿no? bien la gestión colaborativa depende entonces en primer lugar y esto va a ser lo más importante de esta reunión depende de la gente si ustedes en sus empresas o ustedes como propietarios como inversionistas como estado no cambian el chip de la manera antigua de trabajar no cambian el chip de la desconfianza etcétera entonces esto no va a funcionar por tanto es un proceso por tanto es un proceso porque no todos van a regresar como cuando se regresa de un fin de semana de un retiro todos alineados al mismo espíritu ¿no? no es así es un proceso que a unos le costará más que a otros a una empresa le costará más que a otra empresa pero de lo que deben ser conscientes y lo pongo como debería finalmente la elección es de ustedes es que este es el camino que ya la industria digamos los que van adelante están jalando y han encontrado resultados concretos que hacen que cada vez sea un sistema masivamente aceptado cada vez más aceptado en el mundo pero depende de la gente ¿no? entonces cuando ustedes decidan empezar a trabajar de esta manera deben ser conscientes que van a haber tropiezos al inicio mientras la gente no entienda el fondo del asunto ni esté dispuesta a trabajar todos los trabajos como modelamientos de diversos procesos etcétera se realizan colaborativamente en sesiones similares a como cuando ustedes discuten su full planning o su last planner etcétera pero bajo otros objetivos ¿no? generar procesos de limitación de responsabilidades etcétera bien esta imagen la presento aquí solamente para asociar la potencia que puede significar el uso de la inteligencia artificial me voy a la línea en la que dice esta estructura para este poliseo real en el medio oeste humanamente puede ser evaluado ¿no? un número limitado de 69 veces a través de herramientas de computación inteligencia artificial se pueden hacer hasta 12.800 corridas de evaluaciones ante eso no podemos competir y es parte de la proyección mental y empresarial que cada uno debe hacerse ¿cómo voy a desempeñarme? ¿cuál va a ser mi rol ante esa llegada de la tecnología a la industria ¿no? ¿cómo me voy a adaptar? bien como comentario general hay aplicaciones por ejemplo de inteligencia artificial que resuelven problemas de reprogramación en unos primeros 100 proyectos donde se ha aplicado esta técnica el resultado el resultado de reducción de costo y plazo ha estado en el rato de 10 a 15% y más o menos el escenario es similar ¿no? humanamente pueden evaluarse reprogramaciones 12 13 alternativas 8 10 alternativas a través de la inteligencia artificial se pueden hacer corridas de miles 2.000 3.000 y cuando le pido cierto parámetro me arrojan 3 o 4 alternativas que finalmente el equipo decide ¿no? ese es el escenario al cual nos estamos enfrentando bien esta gráfica solamente para transmitirles el concepto similar al de silos que muchas veces que muchas veces se optimizan las partes pero se debe optimizar el todo al decir optimizar el todo es pensar en el proyecto y en la operación ese es el enfoque moderno este es un gráfico real de un proyecto de petróleo gestionado a través de un eficiente de un eficiente gestión de procesos de producción en los cuales se ve la ganancia ¿no? la ganancia en dinero ¿no? de los trabajos en proceso de los ciclos de trabajo y del TAPEX de un proyecto de petróleo un proyecto de capital grande si lo traemos esto a nivel de nuestra industria de infraestructura por ejemplo podemos hablar de que proyectos de varios millones de dólares pueden ser perfectamente optimizados a través de esta metodología ese es el mensaje este es un resumen aproximado de lo anterior cuando definimos alcance y calidad diseño de procesos capacidad recursos etcétera tenemos también una brecha que puede estar dada por la variabilidad y los inventarios de cada proyecto uno de los objetivos es gestionar esta brecha o este gap reducirlo o eliminarlo en determinados procesos y eso nos va a resultar en un mejor costo un mejor tiempo y por supuesto una mayor rentabilidad esa es otra parte del mismo mensaje anterior a semejanza de la estructura simple del BDC esta es la estructura simple de la gestión colaborativa la fuente original es de Martin Fischer Ashtra Howard y Dean Rigg de su conocido libro Ideal colaborativa es obtener una infraestructura de alto rendimiento que vamos a comentar más allá una de las características de una infraestructura de alto rendimiento es que sea sustentable todo esto está bastante asociado también con el medio ambiente con el impacto del medio ambiente y todo lo que ven ustedes en los rectángulos viene a ser la secuencia hacia atrás que se debe trabajar para obtener esa infraestructura de alto rendimiento integración de sistemas integración de procesos integración de la organización y de la información y lo que ven arriba son estos cajoncitos de colores de alguna manera los resultados que deben originar cada uno de los cajoncitos de abajo y estos corchetes añadidos por mí y este BDC añadido por mí prácticamente nos muestran lo que les dije al inicio que el eje articulador de la gestión colaborativa es el BDC la integración de la organización trabajando con visualización simulación con una gran gestión de datos las reuniones de ingeniería concurrente con la integración de los equipos ya no hay oficina de supervisor oficina de contratista todos trabajan en un mismo ambiente todos comparten la misma información ustedes dirán cómo es eso les puedo responder que no hay tiempo pero podemos conversar después la gestión de la producción que tiene la semillita en la filosofía LING utiliza los métodos conocidos de LING construction pero también se proyecta en algunos conceptos más allá de eso y las métricas impaltables para hacer adecuado el seguimiento entonces ¿para qué hacemos gestión colaborativa? para obtener infraestructuras de alto rendimiento ese es el objetivo y lógicamente a partir de ahí quien gana gana el propietario gana los diseñadores gana el contratista general y los subcontratistas dependientes del contratista general y del equipo bueno este gráfico se está por hacer mejor que yo tiene que ver con la facilidad de tener evaluaciones alternativas en etapa de planeamiento sobre todo y el objetivo de una infraestructura de alto rendimiento como decía tiene cuatro características utilizable sustentable construible y operable utilizable y operable casi suenan obvias pero a veces esto no ocurre ¿no? y hay muchos ejemplos utilizable un hospital que acaba de ser inaugurado y sus instalaciones no son las adecuadas para el equipamiento que está recibiendo no es utilizable ¿no? lo cual no calza dentro de una infraestructura de alto rendimiento sustentable ustedes pueden imaginarse mejor que yo que es lo que se gusta con sustentable cada vez más nuestra profesión de ingeniería civil y en general para los arquitectos nuestra industria de la construcción está ligada al medio ambiente las carreras de ingeniería civil universidades como Stanford MIT y otras tienen ya el nombre de ingeniería civil y medio ambiental es decir los ingenieros medio ambientales son directamente nuestros colegas ¿no? si nosotros empezaríamos a estudiar la carrera ahora esa sería nuestra denominación profesional ingeniero civil y medio ambiental este tema está trabajándose muy fuertemente bien casi ya entrando a la parte final parece que vamos bien de tiempo felizmente no veo ninguna tarjeta amarilla por ahí si no me avisan bien todo está tranquilo podemos ver algunos ambientes de cómo es ya en la ejecución de la obra un ambiente de trabajo colaborativo me voy a referir a esta fotografía en primer lugar que es una fotografía prestada ¿no? de un amigo que trabaja en Norteamérica de un proyecto de hospital de más de 300 millones de dólares donde cualquiera de estas sillas y cualquiera de estas computadoras puede ser el lugar del líder del proyecto del director del proyecto es decir total horizontalidad y él se sentará en la medida que pueda ser eficiente o resultar productiva su reunión con determinados grupos de profesionales que están trabajando alguna parte del proyecto pueden ver también alrededor de este big room o gran salón pantallas indicadores donde se acompañan métricas etcétera etcétera seguimientos detalles que todos están enterados de manera simultánea ahí nos referimos a la transparencia de la información estos son ambientes más pequeños pero en el fondo es lo mismo se puede hacer en nuestras obras si se puede hacer estos son algunos puntos importantes a tener en cuenta en una etapa de inducción de preparación de un equipo que va a trabajar bajo este sistema o de una empresa que intenta dar sus primeros pasos para trabajar en este sistema y como les mencionaba al principio en nuestra industria las empresas constructoras ya han tomado conciencia de la importancia de poder alinearse a este tipo de trabajo y ya están preparándose en esa dirección los diseñadores también tienen que empezar los que no lo han hecho y los propietarios bueno aquí el tema es un poco seguramente más difícil porque ellos pues no acuden a estos eventos o no es tan sencillo reunirse un rato con ellos y explicarles las bondades del sistema son quienes finalmente toman la decisión en el caso de los privados en el caso del Estado la buena noticia es que el Estado ya está sensibilizado bien solamente para resaltar algunas cuestiones importantes que van dentro de un periodo de inducción de los equipos de trabajo respeto confianza colaboración y aprendizaje mejora continua transparencia de la información alineados al éxito del proyecto etcétera medición continua de las hipótesis de trabajo etcétera es decir un clima abierto de comunicación por eso es en esencia colaborativa no es colaborativo porque existe un contrato es colaborativo por la actitud es colaborativo porque la gente está dispuesta efectivamente a trabajar de esa manera bueno aquí está una fotografía que el amigo Juan Pablo va seguramente a desarrollar en un momento nuestro orgullo como peruanos de haber hecho un evento magnífico y nuestro orgullo también como peruanos de que COSAPI haya logrado una gestión extraordinaria en la construcción aplicando precisamente esto que estamos conversando entonces no es que nunca se haya hecho en el Perú ya se empezó hasta ahora el tema es que se haga mucho más difundida esta pregunta una de las preguntas que surge de parte de propietarios de parte de empresas constructoras de inversionistas de promotores es oye un momento pero estamos preparados la respuesta es si estamos preparados todavía seguramente no está muy masificado pero si estamos preparados me voy a referir a esta fotografía que se ve un poco oscura y es de Javier Dillén profesor de tecnología de la construcción uno de la Universidad de Lima quinto ciclo donde sus alumnos están resolviendo una práctica en el salón utilizando el BIM como algo natural porque lo han aprendido desde el inicio de la carrera ¿no? son chicos de 19 años en promedio hace más o menos cuatro semanas empecé con alumnos del sexto ciclo en gestión de proyectos de construcción uno y también hablando ya de sistema de gestión colaborativa por supuesto no en profundidad pero ya con este cambio de Chile se están preparando las nuevas generaciones estas fotografías de la UNI y la juventud la juventud es la que va a tomar la posta en su momento ya con esto incorporado como su forma de trabajo habitual nosotros los que estamos en otras generaciones también tenemos que subirnos a la ola lo más rápido posible ¿no? porque es un asunto de ser competitivo o dejar de ser competitivo muy bien como ven acá un grupo de gente escalando ¿no? alguna montaña es descomplicadas y aquí el centro de la lámina esta es la última lámina así que reflexionemos juntos un minuto un minuto y medio es lo importante de dar el primer paso y el primer paso seguramente para algunos será más sencillo para otros será más duro habrán caídas ¿no? las cuerdas de alguna manera acá también nos dan la idea de que esta gente está trabajando en equipo entre todos no están subiendo la puesta solos todos están alineados en el objetivo de llegar pero también se están apoyando mutuamente es parte del mensaje del espíritu de la gestión colaborativa y como parte final para intentar un poco aclarar el concepto de los contratos colaborativos cuando yo les mostré la gráfica en celeste donde el mayor esfuerzo se da en el planeamiento en el fondo lo que les quería transmitir también es que en esa etapa de planeamiento los tres actores principales el propietario el contratista general y los diseñadores trabajan durante ese periodo lo que se denominan acuerdos y esos acuerdos antes del inicio de la construcción terminan en contratos colaborativos como característica esos contratos están redactados de manera simple clara en lenguaje digamos no abogadil ¿no? que contempla mecanismos de solución de controversias etcétera etcétera todo lo que pueda incorporar un contrato ¿cuál es la ventaja de tener formatos de contrato? en norteamérica hay formatos de contrato IPD o IPD en reino unido los formatos de contrato NEC en australia los formatos de contratos de alianzas colaborativas como es un nombre genérico también en el mundo y lo que nos ahorra de alguna manera es tiempo porque tenemos una referencia y a partir de esa referencia podemos ver si estamos de acuerdo o no y que cosa incorporamos ese trabajo se hace en el planeamiento y a ese periodo de desarrollo de términos contratuales se denominan acuerdos en fin hay mucho que comentar del tema espero haber satisfecho al menos en parte la expectativa de ustedes en conocer un poco más de lo que es el sistema de gestión colaborativa muchas gracias gracias